Los riñones son filtro que limpian la sangre. Si están dañados, los desechos y los líquidos se acumulan en la sangre en lugar de salir del organismo. El daño renal ocasionado por la diabetes se denomina nefropatía diabética. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Vida Sana. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. En términos médicos, señores, muy buenos días. Nefropatía a causa de la diabetes o mejor dicho, por supuesto, estos daños renales que son causados precisamente por la diabetes. ¿Quién mejor que el diabetólogo Javier Bravo que nos acompaña esta mañana para explicarnos básicamente en qué consiste y sobre todo cuáles son las causas y cómo lo podemos tratar allá en casa? Bienvenido, doctor, al programa. Buenos días, Aminta. Una vez más aquí en la revista Acción 10, ¿verdad? Primeramente darle gracias a Dios por el día de hoy. Hablar de daños renales es algo que está avanzando, es un componente meramente crónico, es una condición clínica en la cual el paciente se ve sometido cuando no se controla su diabetes. ¿Verdad? Hay otros factores que pueden desencadenar daño renal, pero precisamente la diabetes es una de las que más causa el problema renal. Usted acaba de mencionar algo importante. Usted dice cuando no se controla el paciente la diabetes. ¿Qué es lo que precisamente hace o no hace el paciente? Exacto. Normalmente lo que ocurre es que la sangre llega al riñón y en el riñón se metaboliza y se eliminan los desechos que lleva la sangre. El azúcar, que en ese momento que es la glucosa a nivel renal, lo que hace es reabsorberla y devolverla a la sangre. El paciente que tiene los altos niveles de glucosa arrastra consigo en la sangre hasta el riñón, destruye las células renales y eso puede provocar que no se reabsorba y se elimine a través del riñón. Eso se conoce en término médico como glucosuria. Es un proceso súper más lento que el que tendría cualquier persona que no tiene diabetes. Exactamente. Estamos hablando de que este paciente puede darse más o menos entre 30 a 40 años. Inclusive, ya algunos lo desencadenan desde antes porque realmente están súper medio descontrolados lo que tiene que ver la diabetes. Inclusive, tienen factores como la obesidad, tienen factores como la dislipidemia, que es otra causa que te puede llevar a daño renal. Inclusive, pacientes que fuman, igual que ingieren licor. Entonces, todos estos factores añadidos a la diabetes aumentan más el daño renal. Y son tantas complicaciones, doctor, el peso, las personas que tienen neuropatía, que les duelen sus rodillas o que tienen algún tipo de discipela. Y adicional a esto, tener problemas renales debe ser algo bastante complicado, doloroso e incómodo para cualquier persona diabética. Sí. Teóricamente, cuando el paciente ya lleva más o menos de 5 o 6 años, ya empieza a tener complicaciones microvasculares. ¿A qué nos referimos a esto? Son aquellas que realmente el paciente no las ve. Simplemente las siente. Como es el daño a nivel de los nervios, que en un momento hablamos de lo que es la neuropatía diabética. Paralelamente, hay un daño también a nivel renal, que es lo que estamos mencionando, que es la nefropatía diabética. Y se habla también de que el paciente, cuando ya tiene nefropatía diabética, ya tiene también un daño a nivel de la retina, que eso se conoce como retinopatía diabética. Es la pérdida gradual de la vista. Exactamente. ¿Esto es ley, doctor? ¿Esto tiene que ocurrir? ¿No hay manera de evitarlo para la persona que tiene diabetes? Exactamente. Se habla, pues, que el paciente cuando ya lleva años de evolución, normalmente ya se va a dar este proceso. Lo que hay que hacer es detener a través de los ejercicios, a través del control metabólico de la glucosa, a través de bajar de peso. ¿El consumo de la vitamina A en exceso tiene que tomarlo o consumirlo o no se recomienda? Exactamente. Es importante también eso. También la vitamina D. Una de las funciones renales que tiene el riñón es que ayuda a promover lo que es la vitamina D para los huesos. ¿Verdad? Otra de las funciones es producir una hormona que se llama retropoyetina, que ayuda a la formación de los glóbulos rojos. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Manteniendo un nivel de glucosa normal, manteniendo su control de glucosa y a la misma vez su control de lípidos. Excelente. En este caso es el colesterol. Ah, claro que sí. Tenemos la primera llamada. Si usted es una persona que tiene daños renales, es diabético, aquí está el experto para brindarle una respuesta a su consulta. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Mire, quiero hacerle una pregunta al doctor. Aproveche. Sí, le escuchamos. Mire, tu nombre es José Rafael Bácter de Analtamá. Ay, se nos fue por ahí. Las líneas, damas y caballeros, están totalmente habilitadas para usted. Con toda la confianza del mundo nos llama y le hace su consulta al médico. Es importante mencionar que estos pacientes en los primeros estadios de la enfermedad renal no tienen síntomas. Es decir, no se detecta en el momento. El paciente anda tranquilo, no tiene ningún problema de vía urinaria, no siente mal olor, no siente absolutamente nada. El detalle está que cuando este paciente ya va sufriendo más daño, va avanzado en otros estadios, ya aparecen lo que son las microalbuminúrias, que es un tipo de proteínas que se eliminan a través del riñón. Entonces, ese es uno de los exámenes importantes que hay que hacer al paciente por lo menos cada seis meses o cada año en caso que ya se dé el diagnóstico. Y si el riñón está deficiente y no elimina esto que acaba de mencionar, ¿qué pasa? Exacto. Entonces, otra de las funciones es mantener un balance y un equilibrio sobre lo que el cuerpo necesita. Es decir, que lo que hace es eliminar todo lo que son líquidos y sales que uno produce normalmente a través de los alimentos. Entonces, cuando el riñón está deficiente, eso queda en el cuerpo y eso produce una intoxicación y produce un daño mayor. De llegar, doctor, a una etapa más grave, más aguda en el daño de los riñones, ¿se puede intervenir quirúrgicamente a un paciente o no es conveniente en el caso de los diabéticos? No es conveniente porque cuando ya llega a etapas mayores lo que se hace es dializar al paciente para desintoxicarlo o llegar a la hemodiálisis. Y otro duro proceso. Es otro duro proceso porque el pronóstico de este paciente es muy bajo. Al final llegan a fallecer por un daño cardiovascular. Entonces, estos pacientes, la idea es que no lleguen a la etapa final del riñón, que es la enfermedad renal terminal, para no caer en diálisis. Anteriormente se hablaba de la diálisis peritoneal, que es algo invasivo que se hacía a nivel abdominal. Hoy en día, pues ya los pacientes se utilizan un catéter para estarse dializando por lo menos tres veces a la semana, desintoxicando prácticamente lo que tiene en la sangre. Porque lo que te decía al inicio, todas las funciones renales se van perdiendo. El paciente ya cae en anemia, ya cae en destrucción ósea y cae en otros problemas que realmente provocan daño. Prácticamente se van dañando gradualmente todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Ya nos va a aclarar eso. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hay otra llamada. ¿Cuál es su pregunta? Bienvenido o bienvenida. Buenos días. Buenos días. Quería una consulta con el doctor. Adelante. A ver si me la podían regalar, porque se me ha hecho difícil contactar la llamada. He llamado varias veces, pero no me había podido comunicar. A ver si él me podría atender. Sí, claro. Que deje los datos al interno y con mucho gusto le atendemos. Producción, le anota por favor los datos. Muchísimas gracias a toda la gente linda que está pendiente de cada consulta. Temas de muchísimo interés. Estábamos mencionando entonces lo complicado y difícil que es para una persona diabética porque gradualmente todos sus órganos, doctor, se va dañando. Exactamente. El riñón ayuda a mantener la presión en el paciente y ayuda a eliminar los desechos tóxicos. Entonces una vez que eso no se da, va dañando lo que es la parte del hígado, va dañando lo que es la parte del corazón, inclusive va dañando a nivel cerebral que los pacientes caen en una encefalopatía. Y en el caso, doctor, de los niños diabéticos, ¿pasa también los daños renales? Exactamente. Esto es muy importante porque en los niños se conoce como diabéticos tipo 1. Esto, generalmente, el 15% llegan a presentar un daño renal. Mientras que el diabético tipo 2, que es el que mencionamos con frecuencia, el 40%, el 50% presenta un daño renal. ¿Qué sucede en los niños? Los niños están más controlados que los adultos porque normalmente las madres están más preocupadas de llevar al niño a las consultas más seguido y están haciéndole constantemente sus exámenes de laboratorio y eso ayuda bastante a que evitemos lo que es un daño renal. Ahora, revisarse la glucosa no es algo que los pacientes diabéticos deben hacer solo cuando acuden a su médico de cabecera o al hospital. Deben de tener en casa ese glucómetro, un tensiómetro. Deben de hacer el sacrificio por tenerlo en casa para, de suceder cualquier emergencia, poder utilizarlo y revisarse a tiempo. Eso es muy indispensable, mantener sus glucosas al día porque eso ayuda bastante a evitar daños renales. Si nosotros iniciamos diciendo que el daño renal es causado por los altos niveles de glucosa, lo que hay que hacer es controlar su glucosa, tanto en ayunas como en las pospandriales, que es donde la gente no hace énfasis. Los pacientes les preguntamos cómo están sus niveles de glucosa. Yo estoy viendo, doctor, tengo 90, tengo 100, pero cuando desayunan o meriendan ya se les sube hasta 200 o 150. Entonces, la glucosa pospandrial es la que se ha demostrado que causa daño a nivel renal y a nivel de otro órgano. Normalmente, cualquier persona que no tenga diabetes pero tiene problemas renales, se le dice no al exceso del azúcar, no al exceso de la sal. ¿Cómo sería en el caso de las personas diabéticas? Sería similar porque el aumento de sal puede provocar hipertensión, la glucosa puede causar daño, pueden tener infección de vías urinarias a repetición y esto también te puede generar problemas renales. Inclusive pueden aparecer los cálculos renales también por ácido úrico, por calcio que pueden desencadenar también daños renales a medida que este paciente no se logre controlar. Al final lo importante es darse cuenta que el riñón es uno de los órganos principales que se mantiene en constante trabajo por todo lo que ingerimos, por todo lo que bebemos, de tal manera que si esto llega a afectarse, no solo por la diabetes sino por la hipertensión o cualquier otra sustancia que ingiera el paciente, es tóxica para el riñón, esto lo puede dañar. Remarquemos un poquito esa parte, doctor, la parte de la alimentación. ¿Qué debemos de comer? ¿Qué debemos de consumir, de tomar en este caso? Porque quizás la gente dice, yo no tengo dinero para hacer una dieta porque la dieta es muy cara, ¿verdad? Tenemos esa concepción, pero en base a lo que consumimos tradicionalmente los nicaragüenses y que todos podemos tener en el hogar, en base a eso más o menos que podemos consumir para cuidar la diabetes y más cuando se tienen problemas en los riñones. Bueno, una de las cosas importantes, de verdad, es que el paciente ingiera poca sal, poca sal, no significa que sea totalmente simple, pero que ingiera poca sal, poco azúcar en todo caso, ¿verdad? Ingerir, no ingerir lo que son alimentos industrializados, ¿verdad? Todos aquellos que vienen empacados porque estos son componentes que ayudan o dañan prácticamente el riñón. Ingerir lo que es la parte de las verduras, ¿verdad? Ser bastante selectivo en esas condiciones. No ingerir lo que son bebidas como la gaseosa. Nada de bebidas industriales. Exactamente. Y la comida chatarra, pues. Si recordamos, pues, las dislipidemias como el colesterol y el triglicérido dañan también lo que es la parte del riñón, entonces se recomienda no ingerir lo que son las frituras, se recomienda no ingerir todas aquellas componentes que traen mucha grasa, ¿verdad? Como el cerdo, la res y todo. En otras palabras, es disminuir la proporción de alimentos, es decir, comer poco. No significa no comer. No comer varias veces al día, más de tres veces al día, porciones pequeñas. Exactamente. Hay diabéticos que pueden comer arroz, pueden comer frijoles, pueden comer queso, exactamente, plátano, tortillas. Es decir, pueden comer de todo, lo único que es la proporción debe ser menor. Algunos que abusan en comer, digamos, en la mañana consumen arroz, al mediodía igual y en la noche igual. Gallopinto a todas las horas. Mire, en la mañana gallopinto, al mediodía arroz con frijoles y en la noche arroz con pan y espagueti y todos los carbohidratos habidos y por haber, yo prudencia y el peso que es importante, el doctor siempre lo ha remarcado en cada una de sus visitas. La gente dice, ¿qué tiene que ver el peso con lo que estoy pasando? Pero realmente quita o aliviana la complicación. Exactamente. Imagínate que simplemente nosotros nos medimos lo que es la circunferencia abdominal y nos damos cuenta que estamos en sobrepeso. En el caso de las mujeres tienen que ser menos de 90 y en el caso de los varones menos de 100. Si ya están más de eso, obviamente ya estamos en sobrepeso. Ya es un factor de riesgo para diabetes e hipertensión y a la misma vez daño renal. Entonces es importante determinar en dónde el paciente se ubica. Y si ya tiene diabetes y sobrepeso, el daño va a ser mayor y el pronóstico va a ser peor. Este paciente puede fallecer a corta edad. Claro. Muchísimas gracias, doctor, siempre por acompañarnos. Cuidado y ojo, se va a automedicar. Ustedes tienen un tipo de tratamiento y medicamentos específicos para personas diabéticas. Nosotros vamos a cambiar de tema. Ya Jocelyn Mederano y Pablo Beteta están listos para darnos una buenísima información. ¿De qué se trata, muchachos? ¿De qué se trata, muchachos?